Hay aproximadamente 12 millones de familias en Estados Unidos con patrimonios de más de un millón de dólares. Es decir, aproximadamente 12 millones de familias que han logrado lo que muchos creen imposible. Me refiero a volverse millonarios. Pero por supuesto, si 12 millones de familias lo han alcanzado, es porque en realidad volverse millonario está lejos de ser imposible. Y más aún si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellas lo consiguieron utilizando el viejo y confiable método. Empezaron a invertir jóvenes y siguieron haciéndolo con disciplina por el resto de sus vidas. Está demostrado. Las decisiones financieras que tomas justo cuando terminas tus estudios y por los siguientes 10 años son las que mayor impacto tendrán en tu futuro y las que definirán si podrás o no alcanzar el tan anhelado estatus de millonario. Los millonarios se hacen a sus 20 y 30, no después de sus 50, afirmando a Fred Krausser, presidente de Krausser Financial Services. Y esto se debe a la naturaleza del interés compuesto. Si esperas hasta tener 50 para empezar a invertir, jamás vas a alcanzar a alguien que haya empezado estando joven. Cuando se trata de invertir, el que empieza joven siempre tendrá la delantera. Así que teniendo en cuenta esto, veremos en detalle a continuación cuáles son las acciones que debes tomar siendo joven para convertirte en un millonario. Aprovecha el poder del interés compuesto. Un ejemplo clásico de esto es el que vemos en esta gráfica publicada por el Federal Reserve Bank de St. Louis, donde se puede ver como una persona que empieza a invertir a sus 25 años y lo haga solo por 10 años, terminará con 25% más de capital en su retiro que una persona que empieza a invertir a sus 35 y lo haga durante 30 años. El efecto del interés compuesto y la importancia de empezar a invertir joven no puede ser más evidente que esto. Aun cuando el inversionista 2 invirtió 100 mil dólares más, este nunca pudo alcanzar al inversionista 1, solo por el hecho de que este último empezó a invertir siendo más joven. Esto no quiere decir que si tienes más de 25 años no debas empezar a invertir. Lo que quiere decir es que si tienes más de 25 y aún no lo has hecho, debes empezar a hacerlo con urgencia. Y por supuesto, que si empiezas a invertir con menos de 25 años, el efecto que el interés compuesto tendrá en tus finanzas será asombroso. Imagina lo que podrías lograr si empiezas a invertir a tus 18 años, por ejemplo. Recuerda, cuando se trata de interés compuesto, lo más importante no es cuánto se invierte, sino cuánto tiempo se lleva invirtiendo. Esto es porque el interés compuesto, a diferencia del lineal, reinvierte las ganancias anteriores para generar mayores ganancias futuras. Es básicamente la razón por la cual podemos ver en la gráfica cómo el dinero crece exponencialmente y no linealmente. Toma mayores riesgos cuando eres joven. Los millennials en especial se han caracterizado por ser una generación adversa al riesgo. Estudios y encuestas recientes han demostrado que la gran mayoría de millennials creen que la mejor forma de invertir es hacerlo en finca raíz o en opciones de renta fija como la que ofrecen los bancos. Y oh por Dios que no podrían estar más equivocados. Durante los últimos 40 años, el S&P 500, es decir, el promedio de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, ha generado rentabilidades anuales superiores al 11%, una cifra prácticamente imposible de conseguir en finca raíz o en renta fija. Y aún así, muchas personas se niegan a invertir en la bolsa. Como referencia, la gráfica del anterior punto consideraba un crecimiento anual de solo el 8%, lo que quiere decir que, por supuesto, el crecimiento del dinero con un interés compuesto del 11% sería mucho mayor. Pero hay que recordar que un 11% en la bolsa no es el mejor de los casos. 11% es tan solo el resultado promedio de invertir en la bolsa, es decir, el resultado que un inversionista promedio con poco conocimiento de bolsa podría conseguir solo por el hecho de participar e invertir a largo plazo. Lo que quiero decir es que este 11% puede ser fácilmente superado cuando se tiene conocimiento de inversiones. Por ejemplo, en el 2020, quienes invertimos en el Nasdaq 100, es decir, el promedio de las 100 acciones no financieras más grandes que cotizan en Estados Unidos, obtuvimos un retorno del 48.88%. Por supuesto, el 2020 fue un año excepcional y quienes invertimos en bolsa somos conscientes de que puede haber años donde se presenten caídas. Pero es justamente por eso que debemos asumir estos riesgos cuando somos jóvenes. En primera instancia, si llegamos a ver una caída en la bolsa, literalmente tenemos toda nuestra vida por delante para esperar a que se recupere. Y recuerda, la bolsa siempre se recupera, la mayoría de las veces en solo un par de años. Además, cuando somos jóvenes, podemos aprovechar estas caídas para invertir mucho más a un mejor precio. No por nada se dice que las grandes fortunas se hacen en las grandes recesiones, pues es justo en las grandes recesiones cuando se puede invertir y comprar acciones a precios inigualables. Muy diferente sería cuando ya eres mayor y tienes, no sé, unos 65 años. Tomar riesgos ya no es para ti, ya no tienes toda tu vida por delante y probablemente no tienes un trabajo que te permita invertir más en caso de una caída en la bolsa. Así que por supuesto, si tienes 65 años o más, invierte en finca raíz y en renta fija. Pero si eres joven, no dejes pasar la oportunidad que ofrece la inversión en acciones. Crea un fondo de emergencia. Muchas personas se niegan a ver la importancia de tener un fondo de emergencia, pues como personas no nos gusta pensar en el peor escenario, pero es una realidad que estar preparado para el peor escenario posible es importante. Imagina que llega una nueva recesión económica. Momento ideal para comprar e invertir más como vimos en el punto anterior, ¿no? Pero ahora imagina que, debido a esta recesión económica, pierdes tu trabajo, te quedas sin ahorros y en vez de invertir más, terminas viéndote obligado a vender tus acciones a precios ridículos solo para conseguir vivir. Un fondo de emergencia te permitirá justamente evitar eso. No pienses en tu fondo como plata dormida haciendo nada. Piensa en tu fondo de emergencias como un salvavidas para momentos difíciles. Un salvavidas que podría permitirte convertir esos momentos difíciles en oportunidades de oro y conservar tus inversiones. Recuerda, una de mis frases favoritas. Planea para lo peor y desea lo mejor. Crea fuentes de ingreso adicionales y mejor si son fuentes de ingreso pasivo. De seguro ya tienes más que claro con lo que hemos visto que empezar a invertir joven te pondrá en el camino correcto para volverte millonario. Pero hay un punto que, a pesar de ser tal vez el más obvio de todos, es a veces el más olvidado y se trata de... tratar de incrementar tus ingresos. Digo que es el más obvio de todos porque, por supuesto que si queremos ser ricos, tratar de incrementar nuestros ingresos actuales es una buena idea. Pero el punto está en el cómo hacerlo correctamente. Y te aseguro que cruzando los dedos y esperando un ascenso no es la mejor forma. Cuando se trata de construir fuentes de ingreso adicionales, debemos recordar que sin importar cuánto queramos, el día siempre tendrá 24 horas y la semana 7 días. Es decir, siempre habrá un límite a la cantidad de tiempo que podrás dedicar activamente a trabajar. Y es por eso que es de vital importancia dedicar tu tiempo libre a construir fuentes de ingreso pasivas. El ingreso pasivo es todo aquel ingreso que no requiere de tu trabajo continuo para producir ingresos constantes. Piensa por ejemplo en tu artista favorito y su canción más exitosa. Esa canción la grabó una sola vez, la montó en internet una sola vez. Pero de ahí en adelante, cada que alguien escucha esa canción, tu artista favorito gana dinero, incluso mientras duerme. Incluso si tu artista favorito decidiera retirarse de la música hoy, esa canción le seguiría generando dinero hasta el fin de los tiempos, siempre y cuando la gente la siga escuchando, por supuesto. De eso se trata el ingreso pasivo. Por supuesto, no todos somos músicos o artistas para hacer lo mismo, pero el mensaje es ese. Si quieres construir fuentes de ingreso adicionales, trata de que sean fuentes de naturaleza pasiva. En especial hoy en día y con el internet, las posibilidades son infinitas. Puedes empezar un blog, vender cursos en línea, un canal de YouTube, un negocio online y muchas otras cosas. Y no te preocupes, si no tienes una idea de negocio en el momento, puedes empezar por poner tu dinero a trabajar para ti, siguiendo los pasos y consejos que te muestro en este video. Te espero en él.